¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 arranca el partido en pista por parte del rés Están los 3 máximos goleadores que tiene el equipo. Y esto empieza bien, con un gol de Borja. Fácil. ¡Gol, gol, gol muy trabajado! ¡Granjísimo gol! ¡Mira, buena parada Didak, Dios mío! Esto es un gol que nos ha salvado Didak. ¡Mira, mira, mira! ¡Gol! La... Bueno, el de Borja. Desde medio campo. Una pala, y dentro. no ha podido ser no ha podido ser ha metido un gol a 2 minutos 17 segundos el final no ha podido quedar en blanco pero hay que decir que previamente no ha podido ser 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 no ha podido ser